De Novatos Mix Vaya Sabrosura Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Pero amor interesado como el tuyo Así no quiero yo Vaya Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Pero amor interesado como el tuyo Así no quiero yo Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra No señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la quiero tanto Corazón de piedra Pero cuenta ya me di de ti Corazón de piedra Que solo por dinero me amaste tú a mí A mí Corazón de piedra No señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la quiero tanto Corazón de piedra Pero cuenta ya me di de ti Corazón de piedra Que solo por dinero me amaste tú a mí Oya Saludos mi amor Mucho cariño A bailar y a gozar Pero con uno solo Dos vatos Fix Puro sabor Puro sabor Hey 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video